Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre Leo Messi para el Barcelona, de la reunión pendiente entre Miralem Pjanic y la Juventus de Turín, de las sensaciones de Sergio Busquets en esta pretemporada, de la vuelta de Jordi Cruyff al Camp Nou, de la operación salida y de la presentación oficial de uno de los fichajes del Barça de cara a esta temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y es que el diario Sport asegura que hay un acuerdo total entre Messi y el Barça. Las dos partes han alcanzado un acuerdo total para la renovación de su contrato, que terminó al acabar junio de este año. El consenso a tenor de Sport vinculará al argentino hasta 2026 con la entidad azulgrana, que ha superado semanas sinuosas de negociaciones con el futbolista y conversaciones con Javier Tebas, máximo mandatario de la liga, por motivos pecuniarios. La fuente recién mencionada precisa que Joan Laporta, presidente azulgrana, aún debe reducir la masa salarial que carga su balance de gastos para que el mismo abrigue la salud monetaria suficiente para abonar los emolumentos de 10. Ferran Reverter, director general del club de la ciudad condal, ha sido una figura clave para que las posturas se acercaran en armonía. Pasó meses organizando encuentros con el padre del jugador Jorge Messi y con sus abogados para conocer sus exigencias y satisfacerlas en la media que lo económico permitía. La renovación de Leo Messi se hará oficial en los próximos días. Ya se había filtrado que la intención de la directiva era anunciarlo en público a principios de agosto y todo parece indicar que lo conseguirá. Era uno de los grandes objetivos del máximo mandatario culé que desde su primer día al mando calmó a la afición esgrimiendo cautela y determinación a la caza de la firma de su mayor estrella. Es importante que el Barça formalice pronto la renovación del contrato de Messi porque supondrá el pistoletazo de salida a su pretemporada. Hasta ahora Ronald Koeman ha trabajado con el resto del plantel a tesora especial curiosidad como se entenderá con nuevos socios que opositen a piezas sólidas del engranaje azulgrana. Memphis Depay, quien ya está brillando intensamente en los amistosos, su gran amigo el Kun Agüero, el joven Eric García, todos danzarán al compás de la pulga, pilar y sustento de un proyecto que busca dejar atrás la espinosa etapa de Yesenmaria Bartomeu al frente para volver a pelear por todo y con todos. Y por todo y con todos la entidad deberá negociar varias rebajas salariales, ventas, salidas y demás maniobras desde los despachos para dar forma a la nueva estructura de sueldos del equipo. Es la otra gran consecuencia de que Messi se quede y ya ha habido avances al respecto como el adiós de Junior Firpo, la cesión de Trincao o la venta de Todibó. ¿Cómo lo hará Laporta para crear el margen preciso para pagar su sueldo? Ahí está la duda y habrá que esperar, pero por ahora Sport confirma que hay un acuerdo total entre ambas partes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Miralem Pjanic y es que tiene pendiente una reunión directamente con su exequipo. El Barça puede ver cómo un problema se le soluciona. El conjunto blaugrana ve con buenos ojos que Pjanic se marche y libere masa salarial para hacerle el contrato a Messi. El destino más probable del internacional bosnio es la Juventus, club que conoce muy bien, pues fue el que salió precisamente con destino a la ciudad condal en el trueque con Artur. Ahora, informó Mundo Deportivo, llega el turno de las negociaciones. El agente del bosnio se reunirá con los representantes de la Juventus toda vez que Alegría ha dado su visto bueno para la vuelta del jugador. La fuente citada asegura que Fali Ramadani se verá las caras con Federico Chiovini, nuevo director deportivo del club del Piamonte este martes o miércoles para tratar su incorporación antes del inicio de la liga. En el Barcelona confían en que la negociación llega a buen puerto. De hecho, espera que la salida de Pjanic con destino a Turín se pueda cerrar incluso en el stage de Alemania. De esta forma y de producirse su fichaje por la Juventus, Pjanic liberará masa salarial que permitiría al Barcelona incorporar a un Leo Messi que, como decimos, sigue sin contrato. Por tanto, buenas noticias. Vamos a ver si se consuma el fichaje de Pjanic por la Juventus. Vamos ahora a hablar de las sensaciones que tiene Sergio Busquets en esta pretemporada. El internacional español ya es uno más de la disciplina del Barça. Tras su estancia en la Eurocopa, en la que llegó a ser uno de los mejores futbolistas del torneo, mostró ante los medios oficiales del club su satisfacción por ponerse a las órdenes de Ronald Koeman. Dijo lo siguiente, Estamos con mucha ilusión, pudiendo entrenar muy bien aquí en el stage con el clima. Estoy muy contento con el trabajo y por los primeros minutos de pretemporada del otro día en el partido. Vamos sumando, preparándolo todo y cargando un poco más de lo normal. Como son las pretemporadas, las sensaciones son muy buenas. Confirmó uno de los capitanes y agregó lo siguiente, La temporada y la pretemporada pasada fueron un poco distintas por la situación. En esta estamos intentando recuperar la normalidad. Hay jugadores que se incorporan de manera distinta porque han jugado Eurocopa o Copa América. Cada uno ha llegado a una fase distinta, pero esto es lo que pasa en los clubes que tienen jugadores en las selecciones. Pero siguió diciendo, asimismo dejo claro, que lo importante es que cuando lleguen tengan las cargas necesarias para poco a poco ir poniéndose en forma y llegar en un buen momento cuando sea necesario. Así lo dijo Sergio Busquets. Como podéis ver en las redes sociales del Barcelona. Vamos ahora a hablar de Jordi Cruyff y es que se estrena en su nuevo cargo en el Barcelona. Johan Cruyff dejó un legado imborrable en Barcelona. Como entrenador, el neerlandés llevó al cuadro culé a levantar su primera Copa de Europa en 1992. Su fallecimiento en 2016 fue una noticia trágica para el mundo del fútbol. Ahora su hijo Jordi Cruyff volverá al equipo en el que su padre es una leyenda. Desde el 1 de agosto es oficialmente asesor deportivo de La Porta, presidente del club. El máximo mandatario contó con el hijo de la leyenda para que este marque el camino correcto a seguir en la entidad sin desviarse de la filosofía cruifista, algo fundamental para los de la ciudad condal. Aunque desde la fecha mencionada ostenta el cargo, lo estrenará de forma oficial este miércoles cuando el Barcelona dispute un nuevo choque de pretemporada en Austria ante el Salzburgo. Con el recuerdo de su padre muy presente, Jordi Cruyff trae consigo nuevamente un apellido inolvidable que representa gran parte de la historia del Barcelona. Por tanto, emotiva noticia, Jordi Cruyff vuelve al Camp Nou. Vamos ahora a hablar de las tareas pendientes que hay en Barcelona respecto a la operación salida. Ronald Koeman comienza a dejar claro con qué futbolistas cuenta y con cuáles no. Poco a poco, el resto de internacionales seguirán incorporando a los entrenamientos de la plantilla culé y los menos habituales cederán su puesto. Es el caso de Umtiti y Bradwhite, los cuales no cuentan para el técnico neerlandés. Desde la directiva se le está buscando una salida a ambos futbolistas, aunque de momento no se ha encontrado destino por parte del central francés. Spohr apuntó que el mismo quiere un cambio de aires en su carrera deportiva, aunque de momento no cuenta con ofertas. El galo renunció a una teórica vuelta al alicuno y su marcha estaría ligada a la posibilidad de enrolarse en las filas y algún equipo top. De momento, esta posibilidad parece francamente lejana. El caso del danés está más abierto. Bradwhite no quiere salir del club y está contento a pesar de saber que dispondrá de muy pocas oportunidades en una delantera culé muy sobrecargada. Por ello, el Barça no lo venderá a no ser que llegue una oferta aceptable. Los azulgrana deben seguir con su política de bajada de sueldos si quieren ver reducida su masa salarial. Otra opción es la de dar salida a las fichas más altas de la plantilla y así desprenderse de grandes cantidades en cuanto a sueldos se refiere. Por tanto, vamos a ver si se desencalla esta operación salida y vamos a hablar ahora de una entrada de un fichaje de Emerson Royal que ha sido presentado en la Ciudad Condal. El brasileño ha sido presentado formalmente como nuevo futbolista del Barcelona. El defensa que peleará en la temporada 21-22 por hacerse con un hueco importante bajo las directrices de Ronald Koeman. Protagonizó el clásico acto institucional junto al presidente Laporta. Ambos posaron con su nueva camiseta sin dorsal de momento. También permitió que su familia acudiera al estrado para aparecer en la fotografía oficial. La estampa se supo de lo más simpática con el máximo mandatario de la entidad y muchos seres queridos del futbolista. Nadie quiso perderse tan crucial momento en la carrera del ex del Betis. Otras acciones usuales como el apretón de manos con Laporta o la salida al campo ya vestido con la equipación acaecieron sin contratiempo alguno. Dio sus primeros toques con un esférico que también abrigaba los colores de la escuadra y se mantuvo delante de la estructura que anunciaba su fichaje para que los fotógrafos la captaran. Y es que aquí podéis ver como el Barcelona en sus redes sociales ha dado todos los detalles sobre lo que ha sido la presentación del brasileño. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima!